Esto es minecraft pero si te suscribes cambio de prisión Ok aquí comenzamos en una prisión de vedro y no vamos a poder picar esta madera porque está demasiado largo y no podemos agarrar el ítem Pero vean aquí hay un cofre con 4 de madera Pero que alguien se ha suscrito y ahora estamos en una prisión de esmeralda Vean por aquí hay un cofre vamos a ver que hay Lo abrimos y vean hay un pico Lo agarramos no no alguien se ha suscrito y ahora estamos en otra prisión Pero en esta prisión es super fácil salir porque es de tierra solo rompemos este bloque no otro que se suscribe Allí era donde íbamos a salir Vamos a ver que hay en este cofre de esta prisión ok hay dos lingotes de hierro y un cubo de leche No se para que me van a servir pero me los llevo Alguien más se ha suscrito y ahora estamos en la misma prisión en la que iniciamos 5000 likes para traerles la parte 2 y que vean como me escapé